¡Hola amigos! Bienvenidos a Hijos del Sol. ¡Un puño! ¿Qué tal estáis amigos? Espero que estéis bien. Buenas noches. Hace una noche preciosa y vamos a hablar un poco sobre el vídeo que he subido esta mañana porque ha planteado algunas dudas y para salir de dudas pues me gustaría aclarar un par de puntos. ¿De acuerdo chicos? Estáis bien en casa, ¿no? Con la cuarentena esta que nos está volviendo locos a todos. Bueno, para empezar, hoy he estado hablando con una amiga. Estábamos hablando sobre abducciones y no sé cómo ha salido la conversación y ella me ha dicho Bueno, la única manera que tengo de defenderme de esto es con mi espíritu. Y yo ahí pues he discrepado un poco. Y hemos seguido hablando del tema y compartiendo opiniones. Yo opino que el meditar El conocerte a ti mismo, el tener fe en tu espíritu, eso es bueno para muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero eso no es un escudo contra las abducciones. Las abducciones son físicas. Ellos vienen, te agarran de tu casa Y te sacan de tu zona de confort. Es algo físico, no te abducen en el mundo astral Por lo tanto Por mucha buena fe que tú tengas y por mucha buena vibración que tú quieras tener Eso en estos momentos no te va a ayudar en nada por desgracia Hay muchísimos casos de abducciones registrados y constatados en el tiempo Hay gente que ha dicho Bajo juramento incluso Que todo esto empezó de pequeños Que tuvieron el primer contacto con estos seres de pequeños Y las abducciones fueron durante toda su vida Hay muchísimos casos Son traumáticas algunas de las historias Que hay en la vida real Esto no es bonito que te pase esto Es una desgracia para ti y para los tuyos Porque te das cuenta de que en realidad no somos nada Y ellos ahí arriba llevan desde el principio de los tiempos Eso es lo que más o menos le he intentado explicar yo En una conversación de amigos Porque claro, tú puedes utilizar tu crecimiento interior Tú puedes usar tu luz o tu vibración como tú quieras ¿De acuerdo? Yo ahí no voy a entrar Pero eso a la hora de que venga un ovni Y te agarre Y te suba al aparato Y te lleve a quien sabe dónde Eso por desgracia no es una baza No es una baza Porque estos seres son físicos Te adducen aquí, en el mundo físico No en el mundo astral Por lo tanto Hay muchísimas pruebas De cómo Ejecutan esos Esos sucesos Estos seres Y hay que dejar algo en claro Yo sí que creo Al igual que creo en la magia Creo En que hay razas benévolas Tiene que haber Las tiene que haber El universo es infinito Hay vida por doquier Por lo tanto Por estadística Tiene que haber razas benévolas Lo que aquí sucede es que Las que tenemos aquí Parasitando el planeta Llevan desde el principio de los tiempos Vinieron aquí a morir Y se quedaron aquí Lo hemos explicado muchas veces Yo creo Y en los textos antiguos también se explican Que los caídos Los nefilin Al no ser de este mundo Cuando murieron Quedaron Atrapados aquí Y son los demonios de la antigüedad Murieron sus cuerpos Pero no sus espíritus Son los demonios Que sacuden la tierra En nuestros tiempos Y es cierto Que las élites Contactan Con estos seres De alguna manera Solo los sacerdotes antiguos Conocen Los pasos a seguir Para contactar Con estos seres De antaño Por lo tanto Yo creo Que no son dioses Era Fue Perdón Una especie invasora Que vino aquí Al planeta Y lo primero que hicieron Es separarnos Experimentar con nosotros Para sacar un trabajador Que a ellos les funcionara Y luego separarnos Por idiomas Y por razas Esto es Como yo lo veo Hay mucha gente Que verá Que los verá Como salvadores Tienen toda Tienen todo el derecho A creerlo Son sus creencias Pero todo apunta A que estos seres Subyugaron A nuestra especie Y son físicos Porque guerreaban Tenían pasiones Muy humanas De acuerdo Y guerreaban Entre hermanos Había batallas internas Entre ellos Por lo tanto Si a nosotros nos hicieron A su imagen Y semejanza Hemos Nos hemos Traído eso En nuestros genes La lucha La supervivencia La batalla No es algo De lo que uno se avergüence Ser un guerrero O querer luchar Al contrario Lo llevamos En nuestro ADN ¿Sabéis por qué Suda el cuerpo? Cuando sudamos Es un mecanismo De defensa del cuerpo Cuando te da ansiedad O estás bajo presión ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para dificultar el agarre ¿Sabéis por qué Se te acelera el corazón? Cuando sucede algo Que escapa de tu control Para que los vasos sanguíneos Y los músculos Se llenen de sangre Y tengas más capacidad De reacción Para salir pitando Hoy en día Nuestro cuerpo Está más diseñado Para vivir En la montaña O en una selva Que en cuatro paredes Genéticamente hablando Nuestra piel Nuestra piel es impermeable Tenemos muchísimas ventajas Como especie Y chicos En realidad De verdad Estamos viviendo En los tiempos únicos Gracias a Dios Que hay gente Que lucha por la verdad Y por todo esto Que está pasando Porque muchas veces Se filtran noticias Mucha gente Solo busca el click rápido De acuerdo Pero otras personas No Solo intentan Colgar esas noticias Y son noticias Impactantes Noticias Chocantes A todos nos gustan Los ovnis Y nos gustan Los misterios Pero tenemos que reconocer Que lo que está pasando Ahora mismo Es físico Están por aquí Los cazas Salen en Scramble Detrás de ellos Hay muchísimas más abducciones Y esto es físico No está en el mundo astral Si te van a abducir No puedes coger Una maceta del mundo astral Y pegarle la cabeza al gris No, no Tendrías que hacer Pues como muchos relatos Que se han dado Que incluso gente Agarrándose A las ventanas de su casa Para que no los sacaran Para afuera Y esto es serio Los testimonios son brutales Los ovnis matan Muchos grandes estudiosos Del tema lo han contado Los ovnis Son peligrosos Tanto la radiación La energía Que desprenden Como sus pilotos Y llegado a este punto Todos conocemos El monstruo De Flatwoods ¿Os acordáis de este caso? Un caso increíble De una criatura Que apareció Medio metálica Medio orgánica Apareció en un campo No recuerdo Muy bien El condado En Estados Unidos Desprendía un gas verde Que la gente Caía fulminada Y era enorme Dos o tres veces Más grande Que una persona Las personas Que vieron a este ser Muchas de ellas Fallecieron Incluso hubo La policía estatal Tomó cartas En el asunto Este caso Este caso es brutal Y es un caso físico Otro caso físico De un encuentro Aquí En nuestro mundo Porque estas criaturas Vienen a cogernos aquí No nos cogen en el mundo astral Eso es Otro tema Otro día Hablaremos sobre eso Sobre las entidades Que nos acosan En el otro lado ¿De acuerdo? Porque la única manera De pelear con esas entidades Es con la voz De la palabra Con el poder de la palabra El poder más antiguo Que hay Hay palabras antiguas Clave Para defenderte De grégores Arcontes Y todo tipo De espíritus Yins Que te puedan acosar En el otro lado Pero volviendo A este tema El monstruo De Flatwoods O La escuela Ariel Estos niños Que vieron Un objeto volador No identificado Pararse En su colegio Salieron en estampida Y estos niños A día de hoy Recuerdan aquello Como un trauma Como un shock Y son grandes Ya de edad No sé qué edad Tendrán 30 o 40 quizá Pero estos niños Describieron Unas criaturas Muy extrañas Bajando De un ovni Y no Eran humanos Y había de varios tipos Había un humanoide Metálico Y otras criaturas Y en el fondo De ese platillo Cuando bajó Los niños Vieron un dibujo Y era La famosa Triple H Todos sabemos A quién pertenece Ese símbolo Pues eso es lo que Vieron los niños Y lo dibujaron En En papeles Esto está Contrastado Bueno Nos podemos olvidar Otro caso Muy increíble También Sobre un encuentro De una familia En Estados Unidos También Que pasó toda una noche Disparando Contra unas criaturas Que intentaban Entrar en casa Y eran físicas Ellos no No se pusieron A meditar Y no se pusieron A intentar Llegar al mundo Astral Para combatir A estas criaturas No, no A disparo limpio Utilizaron Lo que tenían A su alrededor Para enfrentar A estas criaturas Que eran Pues de otro mundo Las abducciones Son reales Y pasan aquí En el plano físico Hay otras criaturas Que nos acechan En otras realidades Pero eso es otro tema Voy a subir un vídeo Muy bueno Creo que mañana O pasado Sobre este tema Sobre cómo defendernos De estas criaturas Que están Al amparo Del lado negativo De la tierra Puede que incluso Estén En un universo Paralelo De este mundo Y esto es cierto Incluso Carl Sagan Perdón Hablaba de estos temas De los multiuniversos Pues bien chicos Si podemos sacar Con claro de aquí Es que las abducciones Son reales Son físicas Vienen Te cogen Y te llevan Y por mucha buena fe Que tú tengas Y por mucho espíritu Que tengas Eso te puede valer Para algunas cosas Pero para eso no Para justo ese momento No Es mi humilde opinión Porque hay muchísimos casos Contrastados Perdón De estos temas De encontronazos O de abducciones O de Abducciones seguidas A una misma familia Hasta que consiguen Lo que querían Que era Un familiar En exclusiva O sea Son meticulosos También Hay mucha gente Que ha estudiado Estos temas Las abducciones Son reales Y ocurren aquí En el plano físico Chicos Estos tiempos Que vienen Son muy extraños Nos ha tocado Vivir eso ahora Y lo único Que podemos hacer Es estar en paz Con nosotros mismos Intentar Crecer como personas Para afrontar Lo que venga Ser realistas Sobre todo Ser realistas No esperemos Que nadie Nos venga A ayudar En plan Independence Day Pero en bueno O sea Una nave nodriza No, no Yo no creo Que venga nadie A ayudarnos Al contrario Claro que hay Civilizaciones buenas Y entidades buenas Seguro Pero las que habitan Aquí en la tierra Las que tienen A la tierra parasitada Esas no son De las buenas Porque incluso Crearon Religiones Que son Métodos De control Masivo Para encauzar A la población A donde ellos Querían Y estamos A las puertas Del nuevo orden Y yo creo Que tiene mucho Que ver Lo que está pasando En los cielos Chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Mañana nos vemos Por la mañana En nuestro blog Y nada Sed fuertes Chicos Porque el espíritu Está dentro nuestro Pero también Tenemos que afrontar Peligros físicos Y un último dato Disculpad Que está Júpiter Por aquí Chicos Y un último dato Yo sí creo En la magia Creo en el espíritu Creo en el aura Incluso se puede Fotografiar Con una cámara Es increíble Todo lo oculto Que tenemos De acuerdo Pero incluso El Dalai Lama Que él Está rodeado De personas Interiormente Muy evolucionadas A la hora de meditar Porque incluso Hay universidades Hay universidades Que han estudiado A los Lamas Sus cerebros Con sensores Con un montón De cosas Para intentar entender Cómo controlaban su cuerpo Pero esto Pero esto Incluso el Lama Ha dicho Que es lo más importante Y lo más increíble Que ha visto En la tierra Aparte de la belleza De la vida Es ver Levitar Una piedra Con sonido Por percusión Con unas trompetas En una ceremonia Él no ha visto Nunca levitar A ningún monje El Dalai Lama Que está envuelto De centenares De personas Que están 24 horas Meditando Y él nunca ha visto Levitar A nadie Perdón Por eso digo Que es muy importante El espíritu Pero también Tenemos que tener Los pies en la tierra Vale amigos Y con esta pequeña reflexión Os dejo Buenas noches Y nos vemos mañana Un puño Y una garra